Yo no quería mentir, me hiciste un mentiroso Hoy digo lo que tú quieres oír como un acto piadoso Yo no quería huir, me hiciste un fugitivo Con tal de no reñir, me invento algún motivo Total que sigo siendo el mismo que yo he sido Y si es que soy distinto, lo soy solo contigo Con tal de dibujarte en el rostro una sonrisa Mentiroso es un ejercicio, soy un embustero Una mentira que te haga feliz vale más que una verdad Que te amargue la vida Una mentira hará crecer mi nariz a cambio de libertad Y de aferrarte a mi vida Te hago para que me entiendas Y si miento es porque nunca creerías En el sitio donde estés siempre estaré pensando en ti Que culpa tengo yo del crimen y el castigo De creer que por amor dejamos de ser amigos Si te fijaste en mí no fue por ser un santo Lo que te gustó de mí hoy te provoca llanto ¿Para qué armó la guerra siéndote sincero? Mentir es una forma de decirte quiero Con tal de no ser el blanco de tus peores enojos Miento como un enfermo y viéndote a los ojos Una mentira que te haga feliz vale más que una verdad Que te amargue la vida Una mentira hará crecer mi nariz a cambio de libertad Y de aferrarte a mi vida Te hago para que me entiendas Y si miento es porque nunca creerías En el sitio donde estés siempre estaré pensando en ti Una mentira que te haga feliz vale más que una verdad Que te amargue la vida Una mentira hará crecer mi nariz a cambio de libertad Y de aferrarte a mi vida Te hago para que me entiendas Y si miento es porque nunca creerías En el sitio donde estés siempre estaré pensando en ti En el sitio donde estés siempre estaré pensando en ti En el sitio donde estés siempre estaré pensando en ti En el sitio donde estés siempre estaré pensando en ti